hola qué tal soy alber muchas gracias por pasarte por mi canal antes de nada voy a dejarte aquí arriba un enlace al último vídeo donde te enseño a hacer este bonito álbum y hoy vamos a dedicar el tutorial para hacer unas bonitas tarjetas para el día de la madre así que si me acompañas a la mesa estoy listo para explicarte lo todo lo que me veis haciendo que es lo primero que también tenéis que hacer todas vosotras es escoger una serie de dice o de troqueles y esos troqueles tienen que tener la particularidad de que tienen que ser como para fondos a mano izquierda he cogido pues esos círculos que me van a servir para hacer lo que tengo en mente también esos corazones y ahora lo que estoy buscando son más corazones también vamos a necesitar palabras como el odio o te quiero y si no tenéis esas palabras juntas podéis escoger troqueles de alfabeto vamos a necesitar también cartulina blanca y también yo voy a usar esta cartulina en tono más beige que la tenéis disponible en mi página web y todos los materiales que estoy usando tenéis los enlaces debajo de este vídeo si no disponéis de dice también podéis usar troqueladoras de palanca y eso sí si tenéis dice vais a necesitar la big shot y como no en esta ocasión vamos a usar también mucho mucho y mucho washi tape espero que os lo paséis bien voy a hacer cinco tarjetas dos van a tener unas medidas pequeñitas y tres van a ser más grandotas todas esas medidas que yo voy a hacer las tenéis en mi página web os voy a dejar un enlace aquí arriba para que con un solo clic os podáis desplazar tranquilamente a ese post pero esas son mis medidas vosotras podéis hacer las medidas que queráis porque la técnica no es esa sino que la técnica que os quiero enseñar es cómo trabajar con washi tape que por cierto también tengo un vídeo que os lo voy a dejar enlazado también por aquí arriba si lo encuentro por tanto con este papel de tono más beige yo voy a hacer las bases de mi tarjeta y con este papel blanco es donde voy a empezar a pegar un montón de washi tape de forma totalmente al azar y de forma aleatoria así que el washi tape que os salga lo pegáis ahí es verdad que yo hago una selección fijaros que voy a escoger unos tonos más amarillos naranjas esos tonos así pero vosotros podéis escoger los tonos que queráis una vez ya tenéis vuestro pattern completamente hecho y lleno de washi tapes se trata de empezar a recortarlos con die cut si es tan fácil como poner el die cut encima y pasarlo por la big shot os recuerdo que este proceso lo podéis hacer con las troqueladoras de palanca porque como podéis ver yo voy a combinar las dos técnicas voy a usar la big shot pero también la troqueladora de palanca lo importante es que tenemos que recortar mucho y hacer un montón de formas para que nos inspiren a hacer bonitas esas tarjetas para el día de la madre os voy a dejar aquí arriba el enlace a ese vídeo que tengo hecho sobre cómo usar washi tapes o un montón de ideas para usar washi tapes ahí arriba en la i lo tenéis una vez pues recortadas ese montón de formas sea con la troqueladora de palanca o con la big shot ya tenemos ese material listo para empezar a hacer las tarjetas yo os voy a enseñar la idea con una sola tarjeta y el resto os voy a enseñar las tarjetas que he hecho pues en fotografía y solamente pues para ayudaros a crear y hacer esas bonitas tarjetas para regalar a vuestra mamá ahora que seguro hace días que no le podéis dar ese achuchón que tanto nos hace falta la idea pues es ir recogiendo todos esos recortes que hemos hecho con la big shot o con la troqueladora de palanca y los vamos disponiendo encima de esa base de la tarjeta fijaros que es de las pocas veces que no voy a hacer un panel sino que digásemos que la parte decorada de la tarjeta estará encima de la base y no voy a hacer o no voy a pegar ahí ningún panel espero pues que esos días de confinamiento que llevamos más de un mes en casa nos sirvan sobre todo para encontrarnos con ese ser que muchas veces tenemos olvidado que es nosotros mismos y creo que ya empieza a ser hora de invertir la cantidad de tiempo máxima posible en nosotros mismos bueno yo empiezo a disponer según lo que me parece en ese momento según esa inspiración pues que tienes pero normalmente siempre lo cambio ya lo sabéis los que me vais conociendo un poquito que empiezo el proyecto de una forma y seguro que lo terminó de otra pero lo importante aquí es la idea inicial la idea principal la idea aquí pues es que esos troqueles que hemos recortado con la big shot en ese caso pues decoren esa tarjeta estoy usando una cola blanca normal y corriente para pegar todos los elementos a la base y de esta forma ya tengo la tarjeta hecha os enseño esta segunda tarjeta que he hecho para que veáis que todas las esquinas las estoy redondeando para suavizar esa visualización así que fijaros que puede ser tan complicado o tan fácil como queráis bueno y aquí os enseño pues todas esas tarjetas que yo he hecho y una de ellas pues irá dirigido pues a mi madre ese es el motivo del proyecto de hoy hacer esas tarjetas para conmemorar o para celebrar el día de las madres así que espero que las hagáis conmigo y si es así no olvidéis compartirlas por mis redes sociales tanto en mi página de facebook personal como en la página de facebook de grupo y por instagram me etiquetáis como albert m dorca y seguro que la veo y puedo charlar con vosotras espero que os hayan gustado esas tarjetas para hacer espero que os haya gustado ese proyecto y nos vemos en nuestro próximo vídeo